Cumplimos con tener jóvenes en carreras técnicas, cumplimos con tener jóvenes en carreras tecnológicas y ahora vamos a tener jóvenes en este semestre, 3.000 jóvenes arrancan este semestre a estudiar carreras profesionales. Tenemos en este momento también, digamos con nosotros, algunos de los rectores y representantes de las primeras universidades con las cuales vamos a trabajar, con quienes vamos a firmar hoy en día un convenio. Hay que decir, y vale la pena anotar, que ya tenemos en este momento convenios que vamos a firmar, pero acordados, digamos con la Universidad Nacional en Amazonas, con la Universidad Surcolombiana en Huila, con la Universidad de Nariño en Nariño, la Tecnológica en Pereira, la Universidad del Valle Pacífico y Nacional en el Valle, con la Universidad del Chocó, con la Universidad Popular de Santander, con la Escuela Superior de Administración Pública de Cesar, perdón, la Universidad Popular de Cesar también, la Universidad de Cartagena y el Codijo Mayor de Cartagena. Y vamos, y tenemos siete universidades ya que están listas para firmar con nosotros el próximo semestre.